Bienvenidos a un nuevo video al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo bug que se encuentra en la versión 1.19.80 hacia adelante Así que si estás jugando la 1.19.81 servirá de igual manera, así que sin más rodeos comencemos Para hacer este bug nada más vamos a necesitar un cofre, para ello por aquí lo tenemos Y aparte vamos a tener que tener los objetos en nuestro inventario que queramos duplicar En este caso tengo las shulkers Bien, una vez hecho esto vamos a guardar y salir hacia afuera del todo Y una vez estando por aquí, lo que yo les recomiendo nuevamente como siempre es venir y hacer una copia de seguridad de su mundo Por cualquier cosa que llegue a pasar, que no estén perdiendo ningún ítem en específico Una vez hecho esto, ahora sí vamos a entrar dentro de nuestro mundo Lo que vamos a hacer es colocar los objetos dentro del cofre Esto es muy simple como esto, colocando, colocando No hace falta ser tan rápido, nada más colocamos Y una vez que se cierre vamos a romper 10 bloques en total Así que ahí vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y nos damos vuelta y rompemos el cofre Una vez que rompamos vamos a tener que cerrar el juego con Alt y F4 Ahí vamos Y lo único que tenemos que hacer es volver a ingresar Una vez que nos haya cargado, vamos a entrar hacia nuestro mundo Y si todo ha ido bien, tendríamos que haber duplicado los ítems Ok Bien No tenemos los ítems en la mano, pero hemos duplicado como ven aquí la tierra Nada mal, ¿no? Para empezar, nada mal, como siempre Pero como ven, no siempre se duplican las cosas Tenemos un porcentaje de, a veces, que esto no esté funcionando Así que, como siempre, vamos a volver a intentarlo Para ello, volvemos a guardar y salir de la partida Entramos nuevamente hacia nuestro mundo De vuelta, abrimos, guardamos los ítems dentro del cofre No hace falta ser muy rápido, tranquilamente Ahí está, esperamos que se cierre Y empezamos a romper los 10 bloques Así que, ahí vamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nos damos vuelta, rompemos el cofre Y esperamos que se rompa Caigan los ítems al suelo Alt F4, cerramos Eso obviamente si estamos en la PC Si estamos en el celular, nada más le damos y cerramos la aplicación Ok Tenemos los bloques rotos Y tenemos los objetos dentro de nuestro inventario Esto quiere decir Que efectivamente hemos duplicado las cajas shulker por aquí adentro O bueno, las shulker Así que bueno, de ahora en adelante tenemos infinitas shulkers por acá Que podemos ocupar para nuestro mundo Y así con cada una de estas Ahora bien, un punto importante aclarar Es que no únicamente podemos hacer esto Utilizando como vieron las shulkers Sino que también podemos duplicar cualquier objeto que nosotros queramos Como diamantes No sé, esmeralda Netherite Lo que ustedes quieran Lo pueden hacer Así que nada más meten en el cofre Y siguen los mismos pasos que hemos utilizado recientemente Y con una pizca de suerte Esto le funcionará tranquilamente Recuerden No siempre a la primera Si no le puede salir la segunda o tercera vez Que lo intenten Así que bien Esto ha sido todo Espero que les haya gustado un montón Si así Pegadle un buen like al video Que siempre ya saben Se agradece Y nos estaremos viendo Hasta un próximo Chao Chao Adiós Chao